Música Dos garderias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Que serán tu corazón y el mío Dos garderias para ti Que te entra todo el calor De un beso De esos besos que te di y que jamás Encontrarás en el calor que atroqueé A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás ¿Quién te dirá? Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que el amor me ha traicionado Porque existe otro querer Que el amor me ha traicionado Que el amor me ha traicionado Es porque no me ha traicionado Que el amor me ha traicionado Encontrarás en el calor Y hasta en el calor Dos cartelías para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te amo Mi vida Ponles toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos cartelías para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro pie A tu lado vivirá Y te amo cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirá Que me quiero Pero si una tarde se Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado O que existe otro pie Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro Quieres Quieres Bravo Bravo Aplausos 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 Aplausos